Buenos días, mi nombre es Andrea Peraza Moya, soy de Codazzi Cesar. Es un placer para mí estar en el canal del señor Ariadno Jiménez, el canal 14, y que él apoya el talento de nuestro pueblo, incluido el mío. Les voy a regalar un poco de mi talento. A los que me conocen, un gran saludo, les mando muchos besos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Muchas gracias.